Atentados contra entidades públicas en Durán causan alarma. La policía investiga estos hechos. Ministro de Energía encargado Roberto Luque señaló que esta semana habrá cortes de luz programados en Guayas y Manaví por trabajos de mantenimiento. Estos no serán mayor a tres horas. Fiscal Diana Salazar anunció a través de un comunicado que está preparada para afrontar el juicio político en su contra cuando llegue el momento indicado. Además anunció que en los próximos días liberará información sobre varios procesos que tiene a cargo. Viceministro de Gobierno Esteban Torres afirmó que sería nefasto que una persona que no comulga con la visión del presidente asuma el poder, haciendo referencia a la vicepresidenta Verónica Abad y que se lo podría encargar a un ministerio cuando Novoa pida licencia por campaña electoral. Toma fuerza el género musical que hace apología del crimen. En México es conocido como narco corridos. En Ecuador llegó también esta narcocultura con el trap delincuencial. Tendremos un informe especial. En lo internacional impactantes imágenes de un nuevo ataque ruso contra un supermercado lleno de personas en Ucrania. Así empieza la noticia. Emisión Estelar. Lunes el 27 de mayo queridos amigos buenas noches y bienvenidos. Aquí empezamos. El municipio de Durán y las instalaciones de su agencia de tránsito fueron blanco de ataques de grupos delictivos la tarde de este lunes. Los antisociales colocaron explosivos y realizaron disparos. Afortunadamente no hubo personas heridas ni fallecidas. Ese fue uno de los sitios escogidos por uno de los grupos denominados terroristas, que puso una maleta con explosivos en la parte posterior de ese automóvil, que se encontraba estacionado a pocos metros del municipio de Durán. Varias personas se percataron del humo que salía. Tenían temor de acercarse hasta que detonó. Alcanzó a ver una funda negra, plástica, prendida como que fuera basura. Y le dije a una policía municipal, le digo, mire, se está prendiendo eso. Digo, cuidado, se va a quemar ese carro. Y entonces le dije, présteme una escoba para ver si empujaba a aquello. Y a lo que me dice, corre porque es bomba. Y yo corro, doy unos diez pasos y explotó eso. De forma simultánea se presentaba otra emergencia en el parqueadero del Cabildo, de ese cantón de la provincia de Guayas. Junto a dos carros en diferentes puntos, había cargas explosivas. Afortunadamente no lograron ser detonadas. Hicieron poner debajo de la bomba de combustible, obviamente para causar un daño mayor. Explotó a unos tres metros del vehículo, pero sin embargo, como les digo, está destruido el guardafango del vehículo. Hay afectaciones a una ventana, pero no tenemos desgracias personales. Pero hubo un cuarto punto de ataque. Estas fueron las instalaciones de la Autoridad de Tránsito de Durán, hasta donde personas armadas se acercaron y dispararon por al menos 30 ocasiones desde esta calle. No tenemos desgracias personales ni afectaciones a otras personas, pero sí el impacto que causó aquí a la ciudadanía. Aquí la Policía Nacional levantó indicios y verificó cámaras de vigilancia. En uno de los puntos donde pretendían marcar el terror, quedaron los peligrosos tacos que generan destrucción. En ese lugar despejado hubo una detonación controlada. Ante esta peligrosa situación, el municipio de Durán anunció que se suspendió la jordada presencial a sus colaboradores, quienes mantendrán la modalidad de teletrabajo hasta segunda orden. El alcalde Luis Chodillo, al ver lo que sucedía en la institución que lidera, expresó en un comunicado, es urgente reforzar la intervención del Estado en las zonas más calientes del cantón. Si Durán es sitiada por las fuerzas beligerantes, es necesaria una respuesta enérgica de las fuerzas del orden. Afortunadamente no hubo heridos y fallecidos en estos ataques armados y con explosivos. Así lo anunció la autoridad, informó Charlie Pisa. Y a propósito de estos acontecimientos, existen medidas que se han adoptado allí en el cantón Durán. Para conocer más información, nos enlazamos de inmediato con Charlie Pisa, mi querido Charlie. ¿Cómo avanza todo allí? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Ana y amables televidentes. Así es, aquí en el cantón Durán, 22 horas con 5 minutos. Y así como la Policía Nacional ha incrementado el despliegue de sus uniformados, las fuerzas armadas también están implementando varios operativos de control en las vías de ingreso y salida, las principales. Aquí en este cantón de la provincia de Guayas, donde como escucharon en el reportaje anterior, hay algunos puntos, hubo algunos puntos de ataque específicamente al municipio de Durán. Pero como observan, el control se ha incrementado a esa hora de la noche, verificando motocicletas, camionetas, automóviles, vehículos particulares con el personal de las Fuerzas Armadas, que están en cada uno de los puntos, y en puntos sobre todo específicos y conflictivos, para evitar algún tipo de incidente. Durante esta noche no se han registrado muertes violentas en este cantón de la provincia de Guayas, pero aquí vamos a conversar con el jefe de patrulla, que nos tiene detalles específicamente, ¿les han dado alguna disposición luego de lo ocurrido en el municipio de Durán durante este día? ¿Cómo está caballero? Buenas noches. Al momento, con respecto a los eventos sucedidos del día de hoy, nos encontramos únicamente dando cumplimiento a lo que son los decretos ejecutivos 218 y 275, realizando operaciones permanentes de control de armas, municiones y explosivos, no solo en la ciudad de aquí de Durán, sino a nivel nacional. Pero igual están en las principales vías y también están recorriendo y llegando a zonas o barrios poco conflictivos. Afirmativo, así como usted menciona, no estamos únicamente en las vías principales, sino en todo el sector, principalmente, donde hay indicios de, de pronto, sustancias sujetas a la fiscalización, armas, tratando de conservar la paz en el campo. Listo. Como escucharon, es el despliegue que se está ejecutando a esta hora de la noche. Mientras tanto, vamos a continuar. En este y otros puntos, por seguridad, no les indicamos exactamente dónde estamos, pero es el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas aquí en el cantón Durán, en la provincia de Guaya. Hasta adelante. Buenas noches. Muchísimas gracias, Charlie. Revisemos más información. Un hecho macabro. Haya en el cuerpo descuartizado de un hombre en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Las partes del cadáver fueron encontradas en dos sacos de yute. Aún no hay detenidos en este caso. Estupor causó el hallazgo de restos humanos en Puerto Viejo. En el sector del Guavito, en la calle 26 de Septiembre, fue encontrado dentro de un saco de yute la cabeza de una persona. Luego, en la zona El Béquer, en la avenida 15 de Abril, en la vía Puerto Viejo-Santa Ana, se encontraron los brazos dentro de un costal. No se identifica, solo sabemos, podría decir, que es una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 o 40 años. Todavía no encuentran las otras partes del cuerpo descuartizado. No, el dorso no. Ya en el transcurso del día, de acuerdo a las investigaciones, se podrá establecer dónde lo abandonaron el resto del cuerpo. Unidades especializadas de la policía acudieron a estos puntos y recabaron información. El criminalista dice que aproximadamente, eso debe haber sido aproximadamente a las cero o dos horas de la madrugada. Se investiga el móvil de este asesinato. Podría decir que puede ser una muerte selectiva. Esto es una situación ya entre organizaciones por disputas de territorios. La Dinased busca a los implicados en este horrendo crimen, informó Roselena Vascones. Un hombre fue asesinado de varios disparos en presencia de su madre, quien también fue alcanzada por uno de los proyectiles. El ataque ocurrió la madrugada del domingo en un sector conflictivo del noroeste de Guayaquil. Salieron juntos a comprar a una tienda, pero solo uno regresó con vida. Fue lo que ocurrió con una madre y su hijo en la cooperativa Pie de Lucha, en Pascuales, noroeste de Guayaquil. Según la Policía Nacional, fueron atacados por dos sicarios en motocicleta. Cuando escuchamos los disparos yo me levanté y pasaron por aquí en una moto dos. Por dos veces dispararon, pum, 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 ahí al rato de nuevo, pum, pum. ¿Qué está pasando en este sector? Como todos conocemos y a nivel nacional, estos grupos de delincuencia organizada se encuentran en todo el Ecuador, quienes están por territorio de microtráfico. Producto de los disparos, Fausto Espinosa Arellano, de 21 años, perdió la vida y su progenitora, Mercedes A, de 46, quedó herida. ¿El ataque fue dirigido para ambos o solo para el ciudadano? No, el ataque claramente es dirigido para el ciudadano. Lamentablemente y colateralmente resulta herida la señora. Pese a que no cuentan con antecedentes penales, existe la sospecha de que se trató de un ajuste de cuentas. La familia ha proporcionado información, está colaborando con las investigaciones. No han colaborado en una situación, es más, la señora herida no se dejó atender por la ambulancia. Sobre el fallecido, su familia informó que era soltero, no tenía hijos y trabajaba como asistente en una constructora. En tanto, su madre permanece fuera de peligro, informó Jorge Salazar. Continúan las muertes violentas en los distritos Nueva Prosperina y Durán, en la zona 8. En uno de los casos, un extranjero fue baleado. En otro, la policía realizó allanamientos y encontró armas de fuego. Un día cuando en la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil, asesinaron de varios disparos a un joven que caminaba por una de estas calles. Según testigos, intentó correr, pero los sicarios lo balearon desde esta esquina por más de cinco ocasiones, dejándolo sin vida junto a un árbol. Tenía aproximadamente 25 años y una de sus zapatillas quedó en el lugar, donde intentó refugiarse entre algunos callejones, pero fue alcanzado por los proyectiles. Agentes de criminalística llegaron al punto donde se perpetró ese nuevo crimen. Levantó los indicios, mientras que los gendarmes de servicio urbano y la DINASET, con pico y pala, buscaron indicios en algunas viviendas cercanas. Y después de unos minutos, se logró observar que encontraron una azúcar ametralladora. Un revólver entregó otras armas de fuego. Esto fue llevado a cadenas de custodia y el cadáver subido al vehículo isotérmico de medicina legal. Por otro lado, esa vez en el sector de los helechos, en el Cantón Durán, también en la provincia de Guayas, estaba otro cuerpo sin vida y con disparos en la cabeza. Según testigos, se trataba de un hombre de nacionalidad colombiana, que caminaba por esa calle cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta, ya que Marropa lo balearon. Uno de los proyectiles ingresó hasta por la gorra. Se presume que la víctima mortal se dedicaba a lavar garros a pocas cuadras. Asimismo, el cuerpo fue levantado y trasladado hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forenses. Asimismo, en ese caso, indagan las motivaciones del hecho violento, informó Charlie Pisa. Y presten mucha atención, amigos, porque en Guayas y Manaví habrá cortes de energía por labores de mantenimiento. Según el ministro de Energía y Minas, encargado Roberto Luque, estos cortes serán puntuales y no están relacionados a una ausencia de generación energética. En una nueva rueda de prensa, el ministro de Energía y Minas, encargado Roberto Luque, dio a conocer detalles sobre la situación energética del país. En el espacio se refirió a los cortes de luz que habían sido anunciados días antes por parte de las empresas distribuidoras de energía. En este sentido, se aclaró que solo se ejecutarán cortes puntualmente en las provincias de Manaví y Guayas. Los mismos se realizarán los días jueves y viernes y no podrán tener una duración superior a tres horas. Son cortes que solo van a suceder una vez en el día, por un periodo reducido, que puede llegar a ser hasta de tres horas, pero en ciertas otras partes solo son media hora y media hora después. Y después de ese corte ya se hizo el mantenimiento y ya no vuelve a haber cortes al día siguiente. El ministro señaló que estos cortes no están relacionados con una falta de generación eléctrica, sino con mantenimientos programados que sirven para garantizar la continuidad del servicio. Acá, con estos cortes, son temas que son de mantenimiento. Ejemplos de tipo de mantenimiento que se hacen son reemplazos de ciertos elementos como postes, cambio de aisladores, cambio de cadenas aisladores. Esta clase de cortes también podrían producirse en otras provincias del país. Sin embargo, esto será dado a conocer en su momento por parte de las empresas distribuidoras de energía. Son trabajos muy puntuales y muy esporádicos de mantenimiento que los vamos a ir anunciando en estas ruedas de prensa y en las redes sociales de las empresas distribuidoras. En otro tema, el ministro señaló que visitará la central eléctrica Coca-Cola Sinclair este jueves para tratar temas como la erosión regresiva del río Coca, que según el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, podría en un lapso de dos a cinco años afectar a las fuentes de captación de este proyecto hidroeléctrico. No podemos dejar que Coca-Cola quede inactiva y peor la obra de captación. Más bien, yo lo que quiero ir a hacer el día jueves es entender bien cuál es el origen de los problemas, ver bien cómo está diseñado, ver todas las hipótesis que sustentan cómo se construyó eso aún. Durante la visita del ministro se espera también que revise la caza de máquinas y el avance de las labores de mantenimiento por sedimentación. Informó Edwin Benalcázar. Esteban Torres, el viceministro de gobierno, afirmó que sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y acciones del presidente asuma el poder haciendo referencia a la vicepresidenta Verónica Abad. Torres argumentó que se podría encargar el poder a un ministerio cuando el jefe de Estado pida licencia por campaña electoral. El gobierno nacional baraja una salida sobre quién ocuparía la presidencia de la República una vez que el presidente Daniel Novoa pida licencia para la campaña electoral. Solo cuando existe una ausencia definitiva de un presidente o de un vicepresidente tiene que asumir el presidente de la Asamblea y llamar inmediatamente a elecciones. No estamos en ese caso y lo que podría darse en el caso de que esto prospere es de que ante la ausencia del primer mandatario y la segunda mandataria se encargue la presidencia de la República a un ministerio, que es lo que establece la propia constitución. Pero como le digo, son todavía hipotéticos. Bueno, eso sucedió ya en el 2013. Acuérdese usted que cuando el expresidente Correa y en ese caso el ex vicepresidente Iglesias fueron candidatos encargaron la presidencia temporalmente a un ministro de Estado. Al parecer entre los planes del régimen no está la vicepresidenta Verónica Abad. Así lo da a entender Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder. Porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Así que caminos legales entiendo que existen algunos. Incluso hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Recordando que este martes Abad deberá rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento. En el caso Nene, investigación que se sigue contra su hijo Francisco Barreiro por supuesta oferta de tráfico de influencias de la vicepresidencia. Lo cual demuestra que el presidente no es autoritario, sino incorruptible y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal la ha alejado del gobierno. Así que simplemente ratifica la posición que ha tomado el gobierno respecto de este tema y esperamos que la justicia cumpla su tarea y llegue hasta la verdad. Abad, desde el 10 de diciembre del 2023, se encuentra en Israel al ser designada por el Jefe de Estado como Embajadora de Paz, informó Héctor Romero. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, anunció a través de un comunicado que está preparada para afrontar el juicio político en su contra cuando llegue el momento indicado. Además anunció que en los próximos días liberará información sobre varios procesos que tiene a cargo su oficina. Desde la clandestinidad, el exasambleísta Roni Aliaga continúa levantando acusaciones en contra de la Fiscal General del Estado. Esta vez denunció a través de sus redes sociales la presunta manipulación de los tiempos y delitos del caso León de Troya por parte de Diana Salazar. Tras conocer estas denuncias, la Fiscal General emitió un comunicado en el cual aseguró que continuará desmontando las narrativas de corrupción impulsadas por varios sectores políticos en su contra. De hecho, la última solicitud de juicio político impulsada por el correísmo en contra de Salazar tiene como causal la inacción de Fiscalía en los casos de corrupción presuntamente cometidos por allegados al gobierno del expresidente Guillermo Lazo. La fiscal lo que hizo en todo este tiempo es apenas procesar 12 casos y los demás, cerca de 67 casos, no los procesó. Hace dos semanas, Salazar respondió a estas declaraciones y reafirmó su intención de liberar información sobre varios casos con el objetivo de transparentar plazos y procesos en sus investigaciones. Me comprometo a través de la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General del Estado a que todos los audios del caso Encuentro que están ahora y que formaban parte de León de Troya estén a disposición de la ciudadanía. La fiscal también dijo estar preparada para enfrentar su juicio político cuando llegue el momento indicado es decir, cuando finalice el embarazo de riesgo con el que fue diagnosticada informó Álvaro Terán. La ex comunicadora de la Corte de Justicia del Guaya San Mayra Salazar buscará beneficiarse de una doble reducción de su condena en la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis pues además de la cooperación eficaz con Fiscalía Salazar habría solicitado un procedimiento abreviado. Dentro del caso de delincuencia organizada Metástasis se registra una oleada de solicitudes de procedimiento abreviado con las cuales 13 de los 52 implicados buscan reducir sus penas a cambio de declararse culpables. La figura que más resalta de esta lista de peticionarios es Mayra Salazar quien previamente acordó una cooperación eficaz con Fiscalía lo cual podría reducir su condena hasta en un 90% y a más de ello la comunicadora podría recibir el beneficio del procedimiento abreviado. Es decir, que si se lo aceptara con el 90% de rebaja estamos hablando que debería cumplir el 10% de 84 8 meses 8 meses y de eso incluso someterse al abreviado lo cual básicamente cabría jurídicamente y casi no estaría detenida en un centro de rehabilitación. El empresario guayaquileño Daniel Salcedo el ex asesor de Wilman Terán Alex Palacios y el abogado de Leandro Norero Elive Angulo también pretenden acogerse a un procedimiento abreviado pero para ello deben cumplir con ciertos requisitos. En ello se debe justificar varias cosas Uno que existe la posibilidad de presentarlo y esto es en los delitos que no superen los 10 años de reclusión Segundo que se acepta el hecho fáctico del cometimiento del delito Tercero esto tiene que estar corroborado con el defensor público o privado Analistas jurídicos exhortan a Fiscalía a analizar la pertinencia de estos recursos pues creen que si se otorgan indiscriminadamente podría generarse un halo de impunidad en el caso Metastasis Fiscalía no debería aceptar ningún abreviado ninguna solicitud de abreviado Al ser un delito diría yo de tanta trascendencia pues es necesario que todos los ecuatorianos sepamos la verdad que es lo que sucedió y en el abreviado no se va a ver esa situación El caso de Mayra Salazar indican merece un análisis aparte pues gracias a su testimonio se pudo llegar a más implicados en esta trama de corrupción además explican existen varios antecedentes en el país sobre estas estrategias de cooperación con la justicia En el secuestro del ex asambleísta Valda ahí los policías hicieron una cooperación eficaz que fue con la cual se pudo procesar a Rafael Correa y a otras personas y en efecto se les redujo la pena al mínimo a los policías que cooperaron eficazmente en este proceso y dos en efecto el caso de Pamela Martínez informó Álvaro Terán Estamos de regreso con lo anunciado queridos televidentes Toma a fuerza el género musical que hace apología del crimen en México es conocido como Narcocorridos canciones dedicadas a cabecillas del narcotráfico en Ecuador llegó también esta narcocultura pero aquí se escucha más el trap delincuencial que afecta negativamente en jóvenes y niños por su contenido que fomenta violencia El narcocorrido es un género musical que nació en México rindiendo tributo a los capos sus letras evocan violencia poder dinero sucio drogas mujeres y todo sobre el mundo de Lampa en Ecuador se estrenó un video hace 7 meses pero que había sido grabado en el 2022 resaltando la figura del cabecilla de la banda videoclip que ha alcanzado 250 mil visualizaciones cuando escuchen estos narcocorridos quieren que le vean como un héroe como un Robin Hood de la época actual y terminan involucrándose con estos grupos la narcocultura la narcocultura en Ecuador ha ganado terreno a través del trap delincuencial género musical que mezcla el reggaetón y la música urbana ritmo contagiante pero su contenido tiene historias de las bandas durante el video se ven mujeres se ven fajos de billetes de dólares se ve estos tipos llenos de cadenas grandes a través de esta música indican los expertos se pretende influir negativamente en la mente de los menores y los jóvenes están en pleno proceso de desarrollo esta música urbana que pega que a un niño le digan con la ayuda de Dios con la bendición de Dios estamos saliendo como un terrorista dice con la ayuda de Dios les incitan a nuestra juventud al consumo de drogas al narcotráfico el joven está escuchando repetidas veces y como ve que está rodeado de lujos de mujeres de dinero entonces él piensa que eso es lo incorrecto y al final del día terminan cometiendo lo que esa canción lo dice cometiendo lo que esa canción lo dice estas canciones se difunden en línea en plataformas donde no hay censura para este contenido solo es música y no es solo es música el impacto no fue positivo fue totalmente negativo andamos rula y andamos rula quizás uno de los traps más fuertes donde salió el famoso estamos rula se volvió tendencia desde ahí cuando estamos fomentando la narco y se quedó en la mente de la gente anda por rula anda por rula ahora todo el mundo es común escucharles ¿cómo estás? dice sí ando rula o sea como estoy ando atento ando prendido entonces mire cómo este tipo de géneros pueden inducir en una sociedad de ahí la necesidad indican de que las autoridades trabajen en el área social y en la educación si tenemos un trap que tiene un mensaje criminal educación debería buscar la forma de hacer un trap que neutralice yo necesito estar al nivel de los chicos para poder mandar un mensaje adecuado y que regresen asignaturas como urbanidad buenas costumbres y ética en los establecimientos educativos para recuperar los valores que estamos perdiendo informó Roselena Váscones un hombre fue asesinado cuando aparentemente intentaron robarle en el norte de Quito según las autoridades él y su pareja habrían estado transitando por una calle de segundo orden cuando fueron interceptados por otro sujeto quien le habría propinado un disparo que le quitó la vida la pareja caminaba por el sector de la pulida en dirección a San Carlos norte de Quito habrían tomado un camino secundario para acceder al lugar cuando fueron interceptados por otros sujetos aproximadamente a las 16 horas 30 la policía fue alertada por una persona de sexo femenino la amiga que denunciaba que el enamorado había sido víctima de un robo con un arma de fuego en el sector de Cochapamba en la cancha de fútbol de la pulida en su oída la mujer escuchó detonaciones de impacto de bala por lo que preocupada por la vida de su enamorado dio aviso a la policía sobre el hecho a la llegada al sitio los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del joven de 24 años de edad abandonado en la quebrada la enamorada indica que una persona se acercó y el enamorado le indicó a ella que corra y esta persona el enamorado cogió otra ruta la cual después escuchó disparos y después nosotros como policía nacional luego de haber hecho la inspección en el lugar encontramos un cuerpo de una persona de sexo masculino en el interior de una quebrada ningún indicio balístico se pudo encontrar en el lugar por lo que las autoridades presumen que el crimen se efectuó con un arma de fabricación artesanal indicios balísticos no lo cual se hace presumir que se utilizó un arma de fabricación nacional tipo revólver equipos especializados de la policía nacional realizaron un barrido en la zona desde tempranas horas de la mañana para encontrar posibles túneles o covachas en el interior de la quebrada que los antisociales estén utilizando para escabullirse tras cometer sus fechorías informó Mauricio Sánchez en los primeros cuatro meses de este año la armada del ecuador en coordinación con las armadas de otros países como Estados Unidos ha decomisado más de 70 toneladas de droga en este contexto el comandante general negó que Galápagos sea una base para abastecer a grupos del narcotráfico guardacostas isla Santa Cruz sufrió una emergencia en el mar el fin de semana mientras se encontraba retornando hacia el continente luego de haber capturado una embarcación con 126 bultos de sustancias ilícitas la aprehensión de este semisumergible que traía 126 bultos del estimativo es aproximadamente tres toneladas de droga tras la alerta fueron rescatados con vida el personal militar y las tres personas aprendidas los 12 miembros de la dotación de la lancha compuestas por tres oficiales nueve señores tripulantes y los tres aprendidos que venían en la lancha han sido rescatados durante los trabajos de búsqueda participaron centros coordinadores del Ecuador Estados Unidos Perú y una aeronave de Colombia en este contexto la Armada del Ecuador ha duplicado el proceso de decomiso de sustancias sujetas a fiscalización en los primeros cuatro meses de este año en comparación con el mismo periodo del 2023 esto mediante operaciones coordinadas con varios países de Centroamérica y Estados Unidos en coordinación no solamente con Estados Unidos con otras armadas y con la Armada del Ecuador pasamos de las 70 toneladas que esa es una prueba más del compromiso que tiene fuerzas armadas para servir al país y para evitar este flagelo según el comandante general de la Armada Miguel Córdoba los corredores que rodean a las islas Galápagos están siendo arrastrados hacia la creciente del tráfico de drogas muchas son las embarcaciones interceptadas en la ruta del narcotráfico del Pacífico Galápagos no se ha vuelto una plataforma en Galápagos no se rebastecen en las aguas aledañas a Galápagos si se genera parte de este fenómeno informó Priscila Cadena este martes el 28 de mayo la Asamblea Nacional tratará en segundo y definitivo debate la Ley de Seguridad Digital misma que busca regular y sancionar las actividades desarrolladas en entornos virtuales para hacer frente a posibles ataques cibernéticos esta ley dispone la creación de un sistema de seguridad digital conformado por varias carteras de Estado a la espera que no se presenten más acciones de protección en las próximas horas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se alista para presentar el informe resolutorio que permita la designación del nuevo defensor público una ligera tranquilidad tienen los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una vez que la última acción de protección la décima presentada contra el concurso para la designación del defensor público fue rechazada hoy con carta libre para seguir adelante nosotros esta semana ya tendremos que tener un informe resolutorio acerca de las apelaciones que estaban pendientes no sacábamos este informe debido a que por obvias razones teníamos esta acción de protección y queríamos ver primero que iba a pasar con eso estoy casi segura de que este día miércoles ya vamos a tratar eso informe que de acuerdo a la vicepresidenta Michelle Calvache pasará a la Comisión Ciudadana de Selección para que elabore el informe definitivo con lo cual el pleno del consejo de participación lo aprobará o rechazará llegando a su fin el proceso este concurso ya empezó hace más de dos años realmente las puntuaciones ya estaban en cierto punto cuando nosotros asumimos como consejeros es decir ya había finalizado prácticamente el mérito oposición y habían calificaciones ya hay una puntuación dentro de los mismos intereses nosotros no tenemos solo queremos que por fin se acabe el concurso porque realmente ha sido bastante complicado y creo que también se ha vuelto hasta un poco peligroso Tania Chamorro de la Comisión Ciudadana con críticas porque el 13 de mayo ya tenían que contar con esa información y a la fecha nada nosotros esperamos el informe final de apelaciones del pleno y ese informe es vinculante con ese informe nosotros proclamamos resultados de manera que en estos momentos el concurso está 100% en manos del Consejo de Participación Ciudadana no de la Comisión y de lado y lado sin querer revelar quien está a la cabeza luego de la renuncia del postulante Daniel Frías mejor puntuado y virtual ganador y en el caso del segundo Bayron Guillén mencionado en el caso Metástasis informó Héctor Romero es momento de un corte comercial queridos amigos pero al regresar de esta pausa mucha atención porque el Ministro de Salud señaló que están trabajando en la firma de un convenio interministerial que permita brindar seguridad a los médicos durante su ejercicio profesional pausa y volvemos de regreso con lo anunciado el Ministro de Salud señaló que están trabajando en la firma de un convenio interministerial que permita brindar seguridad a los médicos durante su ejercicio profesional y evitar que sean víctimas de la delincuencia son días de alto peligro para los médicos del país grupos de extorsionadores están cada vez al acecho ya hubo un médico rural que falleció mientras cumplía con el desempeño de sus actividades aunque las autoridades conocían del caso fue poco lo que se hizo por evitarlo el Ministro de Salud Franklin Encalada considera que en este caso faltó la denuncia formal primero no teníamos una denuncia de extorsión nosotros en firme no teníamos una evidencia en fiscalía para poder iniciar nuestro proceso de extraída entonces el médico otra vez inicia su práctica y es donde ocurre el evento sin embargo el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana aseguró que discrepa en torno a esa postura y manifestó que en administraciones anteriores se ha procedido bajo otros mecanismos cuando recibíamos las denuncias y cosa curiosa no la hacían los profesionales de salud rural sino los padres y obviamente conversando le suministrábamos inmediatamente apenas llegaba la información a la Autoridad Sanitaria Nacional y se procedía al cambio para precautelar la integridad de ese profesional por estas y otras situaciones que vistieron de peligro las casas de salud en el país el ministro de esta cartera asegura que en los próximos días se dará paso a la firma del convenio interministerial para llevar seguridad a los trabajadores de la salud son instituciones que cuenten con seguridad policial 24 horas esto va a ser un evento en el cual la policía va a estar permanentemente en nuestro centro de salud o en nuestro hospital de su parte el presidente de la federación médica dio a conocer que es un buen comienzo y recomendó que en este convenio también se involucre a representantes de los gobiernos autónomos descentralizados para brindar seguridad a los médicos que trabajan en el área rural para que en estas localidades también ellos se comprometan en cada uno de los sectores rurales de la patria a también vigilar a hagan acompañamiento informó José Morales El gobierno de los Estados Unidos invita a emprendedores ecuatorianos a participar en la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas quienes apliquen realizarán prácticas en empresas estadounidenses para adquirir conocimientos desarrollar habilidades y crear redes de contacto Jóvenes Líderes de las Américas es el programa insigne que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos desde el 2015 la iniciativa busca apoyar a empresarios emergentes y líderes empresariales del hemisferio occidental la convocatoria estará abierta para emprendedores ecuatorianos hasta el próximo 5 de junio los participantes realizarán prácticas profesionales de cuatro semanas y colaborarán con empresas y organizaciones norteamericanas para aprender compartir conocimientos desarrollar sus habilidades comerciales crear redes y asociaciones duraderas para atraer inversiones que apoyen a sus proyectos de emprendimiento el programa cubre todos los gastos del viaje los requisitos para postularse son ser ecuatoriano tener entre 25 y 35 años de edad tener un negocio hace dos años de cualquier tipo incluidos bienes y servicios como restaurantes salud tecnología música cine entre otros siempre y cuando tenga un impacto social además debe hablar inglés toda la información y el enlace para inscribirse en el programa lo puede encontrar ingresando a la página web de la embajada y consulado de los estados unidos en ecuador informó adriana rojas los ataques rusos en un concurrido hipermercado y una zona residencial en la ciudad ucraniana de yarkov han matado al menos a 14 personas y herido a varias decenas era el tercer ataque ruso durante la jornada contra esa localidad dos misiles guiados impactaron el supermercado lleno de usuarios además de los muertos al menos 40 personas resultaron heridas y otras 16 siguen desaparecidas en estados unidos poderosas tormentas mataron al menos a 18 personas hirieron a cientos y dejaron un amplio rastro de destrucción en texas oklahoma y arkansas tras arrasar casas y golpear una estación de servicio para camiones donde docenas de personas se refugiaron en un baño las tormentas provocaron el mayor daño en la región que abarca del norte de dallas al extremo noroeste de arkansas de acuerdo con los meteorólogos el mayor riesgo se desplazará hacia el este cubriendo una amplia franja del país desde alabama hasta cerca de la ciudad de nueva york y en perú al menos cuatro personas murieron y 40 resultaron heridas tras el choque de un tren y un autobús en la localidad de la oroya en el centro de ese país el bus viajaba desde lima a huancayo según las investigaciones el tren de carga embistió la parte trasera del autobús todos los heridos fueron trasladados al hospital alberto hurtado abadía la policía abrió una investigación sobre el accidente gracias por permanecer en nuestra sintonía y aunque usted no lo crea una boa fue vista en el centro de Guayaquil los transeúntes se sorprendieron al observar al reptil de unos dos metros arrastrándose en el asfalto en plena 9 de octubre en plena 9 de octubre una X quienes transitaban por la avenida 9 de octubre y José de Antepara se asustaron al encontrarse una boa cruzando la calle los testigos sorprendidos grabaron videos para compartirlos en redes sociales según comerciantes que laboran en este sector el reptil salió desde las plantas del parterre central y no le preguntaron hacia donde se dirigía agentes policiales llegaron al lugar no para arrestarla sino para ponerla a buen recaudo el oficial a cargo del caso explicó como llegó al centro de Guayaquil esta boa tenía dos metros de largo y tres años de vida están avanzando por el río Guayas y se están desplazando por las alcantarillas y saliendo en busca de alimentos ya que también debemos tomar en cuenta que en algunos sectores hay bastantes roedores y estas especies se están alimentando de esta otro animal similar fue encontrado hoy pero esta vez al sur de la ciudad quiso meterse a una fábrica al verificar se encontraba en buen estado por eso fue resentada llevada a su hábitat natural en lo que es el bosque protector Cerro Blanco este tipo de serpientes no son venenosas sin embargo no se le ocurra tocarlas en caso de encontrarse con una mejor llame al EQ911 para que esta entidad coordine su regreso a su hábitat natural informó Maite Morán Música Música